Estas dos históricas coronas fueron robadas este martes junto con otros objetos de la Catedral Sueca de Strangnas, al sur del país. Pertenecientes al rey Carlos IX y a su mujer, están realizadas en oro y su valor es incalculable. Dos personas entraron a mediodía en la iglesia en el momento en que estaba abierta al público, rompieron el cristal protector y salieron corriendo con el botín. Las cámaras grabaron como los dos sospechosos escaparon por el río con una lancha que tenían preparada para la huida. La policía sueca ha pedido la colaboración ciudadana ya que por el momento no tiene pistas relevantes ni ha identificado a los ladrones.